Mediante control en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, se da la captura de una mujer, cuando al parecer y al momento de realizar su paso de control por el escáner, se observa el equipaje con alta densidad, lo que llama la atención de las autoridades del aeropuerto. Realizando las respectivas indagaciones y verificaciones, identifican 31 paquetes de color negro, donde en su interior contenían el estupefaciente tipo marihuana con un peso aproximado de 10 kilos. La captura y el estupefaciente fue puesto a disposición de la autoridad encargada.